Activo y positivo, tú sabes todo, ya yo, desde el penal, la prisión, dándole la verdadera luz a los tigres que están haciendo los temas duros, dedicándose a los tigres que están presos, yo estoy preso pero no muerto, tú sabes todo, y a los tigres que están en la calle que piensen positivo para que no lleguen a este camino, y aquí lo que se pasa es que le lucha y uno lo que está es sin la libertad. Son muchos los días que tengo hablando con las paredes, y en el asfalto no sé bien lo que sucede, a la calle no renuncié, de la calle me quitaron, y muchos de mis sueños entre mi almohada se quedaron, no puedo decir, dije que soy inocente porque en realidad sé sufrir bastante gente, no maté, no robé, pero vendí mucha droga y cuando pensé que volaba alto me bajan con una soca. Soy un difunto de la sociedad, no tengo identidad, si salgo algún día no podré trabajar, a mis amigos ya no podré brindar mi amistad, porque al final me tratarán con frialdad, mi familia no me abandona porque conoce mis sentimientos, pero se lo ve al nega entre ellos me mata por dentro, solo puedo mirarle a los ojos y decir que lo siento, pero en mi pensamiento me mata el remordimiento. No culpo la sociedad, culpo mi ignorancia, culpo los sueños que tuve desde mi infancia, quería hacerle algo que en realidad no vale nada, no me lleno de felicidad, ni la Louis ni la Prada, ni la prenda cara, ni las mujeres de casecita, yo la tuve toda y ninguna me visita, al igual que no me visitan ninguno de los panas, que andaban atrás de mí como los guatras de lana, tengo par de santos que le oro pero no me contestan, tengo par de demonios que de noche me molestan, tengo par de cigarrillos pa' hablar con mi alma, y al final no hablo na', pero ellos son los que me calman, aquí no me voy a arreglar, aquí me voy a dañar más, aquí nadie me aconseja, aquí no tengo a mi mamá, aquí no somos seres vivos, aquí todos somos difuntos, aquí hacemos motines y ni así nos ponen asunto, y todos los días, deseando pilas de vainas que uno no lo tenía el mismo y no lo valoró, eso ahora que el mundo lo que tiene que estar positivo y ponerse pa' música y que nadie esté en delincuencia, eso sabe que lo que es, que lo real, fría yo, no hay que decir maná, de la verdadera prisión, no gusto, yo estoy preso pero no muero, y aquí no se ve la talvia, mis años de valoro y mueren, ante la juventud de un guardia, extraño la magia de amanecer junto al guero, y aquel te quiero sincero que congeló un 6 de enero, espero la libre en esta sala de espera, que acompleja, con reja mi esperanza y desespera, ver como lo que ignore hoy me hace falta, guardao, me escapo de la realidad por carta, hacen falta bolas pa' no soltar una lágrima cuando la página de tu diario se encuentra en blanco, porque no hay mucho que escribir en este agujero, en medio de fuck traicioneros, y madrugadas en llanto, me arrodillo y rezo, pa' ver si aguanto el peso, los barrotes y ven de sacerdote, coño confieso, to' la vuelta, que cogí, ataqué un poligoma, trago seco y disparé con más odio que neurona, aquí no hay diploma, cédula, carnet ni título, un expediente, único vínculo hacia el sistema, que recuerda por qué diablo asumo esta condena, no sé qué duela más cumplirlo, ¿sabes cuánto queda? Yo estoy preso pero no muerto.